... Damas y caballeros, muy buenos días. Se da inicio a la entrega de los premios del sorteo vecino puntual Miraflorino. Saludamos la presencia en este acto del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Nos acompaña también en la mesa de honor la señora Patricia del Río Jiménez Yolavide, regidora de la Municipalidad de Miraflores. En la mesa de honor también está con nosotros la doctora Roxana Calderón Chávez, secretaria general de la Municipalidad de Miraflores, así como el señor Miguel Roa Villavicencio, gerente de Administración Tributaria. Saludamos la presencia del doctor Leonardo Bartra Valdivieso, notario público de Lima. Vecinas, vecinos, señoras y señores. Las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Yo lo que quería era poder compartir con ustedes este momento tan especial, es un momento realmente grato. Nosotros hemos considerado que es importante premiar la puntualidad y hacer que la cultura de la puntualidad sea una cultura que se vaya extendiendo. Muchas veces las municipalidades tienen solamente la cultura de la sanción, lo punitivo, la persecución, aquellas situaciones que no se dan o que son de incumplimiento. Entonces hay que cambiar esa cultura, creo yo. Vamos a tener que mantener todavía la cultura de la persecución para aquellos que no cumplen, sin duda, porque eso es muy nuestro, pero también tenemos que cambiar el parecer y premiar a aquellas personas que son puntuales. De ahí que se creó este sistema que se llama el programa del vecino puntual Miraflorino, BPM, del cual todos ustedes son parte. Y en febrero del año 2012 teníamos 17.445 contribuyentes puntuales. Al cierre de noviembre, esto había subido exponencialmente a 22.783 contribuyentes. Con lo cual se veía que había un crecimiento de 5.338 personas o nuevos contribuyentes que estaban trabajando por tener una conducta puntual. Este era un incremento muy importante de 31% de la masa de puntualidad, lo cual para nosotros es la generación de un círculo virtuoso, porque con contribuyentes cumplidos como son ustedes, podemos nosotros tener dinero rápido que nos permite hacer las obras que hemos hecho. Este año ha sido un año muy, pero muy intenso, el 2013, perdón, el 2012, de trabajo. Por ejemplo, rehabilitamos integralmente 44 vías, que ustedes las pueden ver si entran a la web de la municipalidad. Pero no solo trabajamos en esta rehabilitación de 44 vías, y hay otras más que todavía tenemos que seguir trabajando, sino que atendimos una serie de emergencias como, por ejemplo, la caída del muro del malecón Balta, u otras situaciones que se dieron en el transcurso del año. Pero también pudimos atender la compra de una unidad bomberil para la compañía de bomberos número 28 de Miraflores, que ha sido un esfuerzo muy grande, equivalente a un millón de soles, y eso no se podría haber hecho si no hubiésemos tenido vecinos puntuales comprometidos. En seguridad ciudadana compramos unidades, tenemos 60 vehículos nuevos, tenemos adicionalmente de 43 cámaras con las que iniciamos nuestra gestión, hoy en día instaladas y funcionando, 104 cámaras, y seguimos, porque este año esperamos tener por lo menos 30 cámaras más de videovigilancia, con lo cual, con orgullo puedo decir que somos, por densidad, el distrito que más cámaras tenemos para poder ayudarnos en el tema de la seguridad ciudadana. Y así como esto, hemos hecho varias otras cosas más a lo largo del año, y este 2013 también viene con una serie de obras muy, pero muy importantes y trascendentes. Por ejemplo, ustedes podrán ver en la bajada a Balta, hay un pequeño puente peatonal que se está construyendo, este año se va a hacer también lo que es la remodelación de la avenida Larco, este año se va a hacer el tema de los estacionamientos subterráneos bajo las calles peatonales Virgen Milagrosa y Lima, y así tenemos muchas obras programadas en beneficio de los vecinos miraflorinos y para los vecinos miraflorinos. Pero gracias a la contribución puntual de ustedes, es que estas cosas se pueden plasmar como una realidad. Dicho esto, no me queda más que pedir que prosigamos con la ceremonia de entrega de premios, y felicitarlos a todos ustedes porque se llevan algo como contribuyentes puntuales, pero lo que mejor se llevan es que son ustedes los verdaderos actores del cambio en Miraflores, y eso es el gran compromiso que todos hemos asumido. Sigamos entonces. Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, y a continuación se va a proceder a la entrega de los premios que se sortearon en días atrás. ¡Gracias! 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 Veo caras contentas, alegres, y así también estamos nosotros porque, como dije al principio de esta reunión, se genera un círculo virtuoso y muy bueno para el distrito, que es lo que estamos nosotros buscando. Les voy a pedir que, por favor, permanezcan en sus espacios aquellos que todavía no han firmado las actas, porque para el orden respectivo el doctor Bartra está tomando las firmas y generando las actas de entrega, de conformidad, para que este acto, como dije también hace un momento, sea un acto formal y muy transparente. Muchísimas gracias y a seguir llevando a Miraflores en su corazón y a seguir apostando por el trabajo que estamos realizando. ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.